Me das lumbra ver mi pueblo rural bañado de sol y agreste verdor Cristalina luz naciente Isabel, mártires tres gatos quiero nombrar Arroyos tan dulces que al río va, regando la siembra sin descansar Tu paisaje está pintando el color rosado total, pásale a un flor Tu camino va de rojo ancestral, esmeralda y gris junto a tu pina Aves que despiertan la soledad y abren las ventanas con su cantar Olegario Andrade tu sencillez es vos, que atesora al niño divina juventud Los maestros tienden las manos del saber, las escuelas dejan de la cultura de aprender La campana antigua llama a la gente ahora, llegan los feriantes colonos del lugar La verdura fresca, los citros y el carbón Su trabajo es natural, como frutos de estación Me deslumbra ver mi pueblo rural bañado de sol y agreste verdor Cristalina luz, naciente Isabel, mártires tres gatos quiero nombrar Arroyos tan dulces que al río va, regando la siembra sin descansar Tu paisaje está pintando el color rosado total, pásale a un flor Tu camino verde, rojo ancestral, esmeralda y gris junto a tu pina Aves que despiertan la soledad y abren las ventanas con su cantar Olegario Andrade tu sencillez es vos, que atesora al niño divina juventud Los maestros tienden las manos del saber, las escuelas dejan de la cultura de aprender La campana antigua llama a la gente ahora, llegan los feriantes colonos del lugar La verdura fresca, los citros y el carbón Su trabajo es natural, como frutos de estación El saldo de la cultura de arte, los lic Ben감ig方 anagos gloria al señor Su headline, Bryan Mandala,игö attorney Gaby Gaby Caff. ца hay un polvo bajo 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 baja bajo 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 Keep encima presíd ISO Vencillez es vos, que pasa cong apparce de zanah pag確alis es vos, que es algo de la resistencia ...